Por el camino voy Pero sé bien lo que quiero Abre bien tus ojos, lo tenemos todo Solo hay que atreverse a ir Por todo lo que quieras Que nadie te detenga El tesoro descubrir Oh, 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 oh Voy por lo que quiero Oh, 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 oh Sé bien lo que quiero Oh, 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 oh Voy por lo que quiero Oh, 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 oh Sé bien lo que quiero Lo que quiero, como quiero, cuando quieres Si te quiero es porque quiero lo que quiero Como quiero, cuando quiero Sé que lo quiero, como quiero, cuando quiero, si te quiero es porque quiero lo que quiero, como quiero, cuando quiero Por el camino voy, se viene la dirección, está mi corazón, no quiero distracción, que me aleje de mis sueños Yo tengo el mapa y sé que lo que enfrentaré no es fácil de vencer Pero sé bien lo que quiero Abre bien tus ojos, lo tenemos todo, solo hay que atreverse a ir Por todo lo que quieras, que nadie te detenga, el tesoro descubrí Voy por lo que quiero Sé bien lo que quiero Voy por lo que quiero Sé bien lo que quiero Sé que quiero, como quiero, cuando quiero, si te quiero es porque quiero lo que quiero, como quiero, cuando quiero Oh, 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 voy por lo que quiero Oh, 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 sé bien lo que quiero